Una vez, como el cuento de la bella Cenicienta Se sintió, de repente, la princesa más feliz Y después, al tender su manto gris en la medianoche Regresó otra vez a su ayer Cenicienta, buenas noches, Cenicienta Son las doce de la noche en tu reloj El encanto se atoró, tu pareja se perdió Cenicienta, el hechizo se rompió Cada día, conservamos en las manos rosas rojas De un amor que el encanto de algún cuento provocó Y después, al volver la realidad a nuestras vidas Cenicienta, nada más que vaya la canción Cenicienta, buenas noches, Cenicienta Son las doce de la noche en tu reloj El encanto se atoró, tu pareja se perdió Cenicienta, el hechizo se rompió Cenicienta, buenas noches, Cenicienta Cenicienta, las doce de la noche en tu reloj El encanto se atoró, tu pareja se perdió Cenicienta, las doce de la noche en tu reloj Cenicienta 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 Cenicienta